Bueno, prestar atención a este video que hace rato no vemos esta modalidad tan vieja, tan antigua para nosotros, que es el robo motochorro, pero hace rato que no vemos uno de este estilo. Nos vamos a ir a Ramos Mejía. Esto es Belgrano, casi Avellaneda. Una moto enfrente, con dos ocupantes. Una moto abajo, con otros dos. Fijate lo salvaje de este robo. El auto está parado en el semáforo, el conductor con la ventanilla baja. Pero le van a romper literalmente todo lo que es vidrio del auto, ventanillas y luneta, se lo van a volar. En realidad se ponen una especie de punta de lanza, una punta sobre la mano. Con eso golpean, el golpe seco te rompe el vidrio del estante. Fijate la luneta, ¿la ves? ¿Destruida? Ahora vamos a repetir el robo y te voy a contar algunos detalles más. Eso es un primer golpe de vista. Ahí llegan los motochorros. Los de enfrente, el que está enfrente, el que va a bajar, se va a llevar un bolso de la luneta. O sea, del baúl, en realidad. Lo sorprende el primero. Fijate que lo que quiere hacer es abrirle el baúl. Si bien yo acabo de consultar y acabo de hablar con gente que está investigando de oficio, porque hasta ahora no hay una denuncia formal, lo cual, uno piensa que si no hay una denuncia formal, no te robaron nada. Bueno, acá sí se robaron algo, no sabemos bien qué es. El primer indicio habla de una salida de la bancaria. También hablan de una salida de una financiera. Bueno, a ver, en esas dos hipótesis se maneja hoy la policía. Si bien el conductor, insisto, no presentó aún a esta hora la denuncia, que ya la va a dar a media mañana, esto fue ayer, insisto con el robo, cómo funciona la modalidad. Bueno, se llevaron algo. Veremos si declara, si denuncia que fue lo que se robaron. Fue en Ramos Mejía, ayer en la tarde.